Este concurso busca jóvenes como tú y yo, por lo tanto no es necesario fingir ser alguien más cuando expresas tus ideas. Yo te aconsejo ser lo más natural posible, porque esto te da confianza, ganándote el corazón de las personas por lo que eres y no por lo que finges ser.